¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. Les saluda Nancy Restrepo y quiero darle las gracias por su sintonía. Invitarlos como cada semana a que se sienten con nosotros porque aquí tenemos invitados muy especiales. Si usted está pensando en hacer una dieta y no sabe qué es lo que debe comer o cuál es el ejercicio perfecto, no se pierda el segmento que tenemos hoy donde un entrenador nos va a dar los consejos. Además nos acompaña una artista, una pintora espectacular que ha dejado muy en alto el nombre de Nosotras las Mujeres en todo el mundo. Y también tenemos para que usted se ría porque esa es la felicidad, reírse y no lo dice un pastor. Así es que no se mueva porque el show de Nancy comienza ahora mismo. Introducciones Nueva Visión Televisión presenta El Show de Nancy, el magazine número uno de la televisión hispana con Nancy Restrepo. Una producción de Nueva Visión Televisión. Bueno amigos y ahora tengo conmigo el entrenador José Carlos y nos va a estar hablando de lo que es la dieta, los ejercicios, lo que realmente recomiendan para que nos podamos ver en forma. ¿Cómo está? Saludos, ¿cómo estás? Feliz de que nos acompañes y vámonos directo al grano. Ok. La primera pregunta mía sería, ¿qué debo yo tener en mi casa para tener una buena dieta en cuanto a alimentación? Lo primero que tenemos que hacer es muchas frutas y vegetales. Eliminar todas las cosas que tengan que ver con el exceso de azúcar, de grasas y de sodio. Entonces llenar la casa de muchas frutas, todo tipo de frutas, todo tipo de vegetales. Y entonces añadir los frijoles, lentejas y granos. Se dice que dentro de la dieta es bueno comer un poquito de todo, pero entonces, ¿qué no debo tener en mi casa? ¿Qué es lo que yo digo ahora en la cena? ¿Es todo afuera porque me engorda? Sí, lo primero que yo le digo a mis clientes que eliminen es las comidas enlatadas y las comidas congeladas. Las comidas congeladas, lo que le dicen frozen foods, eso es una de las cosas más dañinas para el cuerpo. Son altísimas en grasas, en sodio y en muchos instantes también en azúcar. Entonces eso es lo primero, las enlatadas no son buenas tampoco. José Carlos, muchas de las preguntas que me envían mis televidentes referente a la dieta es, tienen como una pequeña confusión en cuanto a las calorías. Se habla de 1.200 calorías o 1.400, también se habla ahora de una dieta de 500, 600. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo es eso de las calorías? ¿Realmente se deben contar las calorías y cuál es lo normal? Sí, todo surgió alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron un estudio y determinaron que los muchachos de 18 a 20 años, la dieta con calorías era como de 2.200, que era lo óptimo para ellos. Pero eso ya está fuera de lugar. Si tú no estás en esa edad o tú no estás en ese nivel físico, obviamente no necesitan 2.200 calorías. Entonces el averaje es como unas 1.500, puedes hasta ir hasta 1.200. Debajo de 1.200 ya el cuerpo está entrando en lo que le dice autoconsumo. Y el cuerpo entonces empieza a comer prácticamente. Consumirse el mismo. Consumir el mismo el cuerpo, sí. Bueno, ¿y cómo las cuentan? ¿Esta, no sé, esta porción tiene 50? ¿Le sumo esta otra porción que van 30? ¿Hasta que llegue al final del día en esa cantidad? Sí, lo óptimo es, por ejemplo, yo le digo a mis clientes, y yo trato de hacerlo yo mismo, es comer 5 comidas al día. No mirarlas como desayuno, almuerzo y cena, y entonces las meriendas, sino comer 5 veces al día, tratar de que sean de un averaje de 200 a 300 calorías. O sea, porciones pequeñas, pero más porciones de lo que anteriormente se acostumbraba, que era desayuno, almuerzo y comida. Sí, porque si haces 5, 300 calorías son 1,500. Si quieres rebajar más y estás yendo a 1,000 calorías, puedes hacer 200, por 5 son 1,000. Entonces yo le digo a las personas, no traten por todos los medios, no bajar por debajo de 1,000, porque no es bueno. Y la masa muscular se te desaparece. Ok, y una vez que tengo, digamos que baje de peso, la piel queda suelta o floja, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo endurecerlo? ¿Cuál es la mejor técnica? Bueno, obviamente todo el mundo piensa que lo mejor que puedes hacer es la pesa, pero no solamente pesa, puedes hacer máquinas de resistencia y puedes hacer cosas como planchas, pull-ups, ejercicios que tengan que ver con resistencia, sea el peso de tu cuerpo, sean pesas o sean máquinas. Eso es lo mejor que puedes hacer. Bueno, y debe haber un balance entre dieta, ejercicio, pesas, cardio. ¿Cómo puedo combinar lo que es el cardio? ¿Hago más cardio? ¿Hago menos? ¿Hago más pesas? ¿Para dónde hago más pesas? Sí, cuando vas a rebajar de peso, el cardio es más importante. Pero cuando ya estás tratando de poner duro el cuerpo, debes hacer más pesa y menos cardio. El problema es que la gente pierde mucho tiempo haciendo horas y horas de cardio y el cuerpo se acostumbra al mismo ejercicio y llega a un punto que ya los músculos no se disparan, como dicen los americanos, no se fire. Entonces se ponen lazy, se ponen vados. Entonces yo le digo, es mejor ir al gimnasio por 45 minutos y poner la máquina, perdón, poner la máquina en un incline que va subiendo y entonces después cuando vas a correr, ponerla plana, pero correr rápido. Entonces cuando vayas a caminar, la subes en un incline. De nada. Igual que con las pesas. Yo le digo, no se metan tres o cuatro horas haciendo pesas en el gimnasio. Vayan, tengan su rutina planificada, con una persona si es mejor porque te va a empujar. Entonces tú haces tus 40, tus 45 minutos yendo de máquina a máquina o de pesa en pesa solamente cogiendo breaks para tomar agua o para tomar algún tipo de bebida que te dé energía. Hablando de esa parte de hacer pesas, ¿es bueno hacer cada día una pesa diferente? O si tú necesitas trabajar más las piernas, dedicarte una semana a las piernas y la otra, no sé, a los brazos, ¿cuál sería la mejor combinación en pesas? Sí, eso es una excelente pregunta. Si tú estás, por ejemplo, haciendo físico-culturismo, ellos lo que hacen es que hacen, por ejemplo, un día hacen espalda y hombros, por ejemplo. Otro día hacen pecho y brazos y así. Otro día hacen piernas. Cuando tú lo que estás tratando de mantener el cuerpo atlético y en peso, tú puedes hacer, por ejemplo, tres o cuatro veces a la semana y puedes hacer lo que dicen circuit training, que haces todas las máquinas y trabaja todos los músculos del cuerpo en esos tres o cuatro días. Eso depende si lo que quieres es hacer un físico-culturismo, mantenerte en forma o algo en el medio, o algo en el medio. Pero yo le digo a las personas, si ustedes van a hacer dos o tres horas, por ejemplo, de brazo, tú tienes que darle por lo menos dos o tres días de descanso porque te vas a dañar. Entonces, depende si quieres ser físico-culturista o si quieres estar en forma. Yo personalmente, si quieres estar en forma, recomiendo que hagan tres días de pesas, que traten de trabajar todos los músculos del cuerpo. Es bueno intercambiar el cardio porque a veces es una de las cosas que menos les gusta, a las personas cuando tienen que empezar el gimnasio y no están acostumbradas. Es bueno, pegarse en la maquinita que a veces no tiene la puerta. Pero sería una buena alternativa de repente cambiarla con correr al aire libre, patinar, o sea, otros deportes. ¿Te hace las mismas funciones del cardio? Sí, tú sabes que funciona mejor. Me alegro que hiciste esa pregunta porque funciona 200%, 300% mejor. Es increíble la diferencia. Lo que pasa mucho con los músculos es que los músculos se acostumbran, es como si tuvieran un cerebro, lo que le dicen muscle memory. Es que tienen memoria. Sí, exactamente, se acostumbran, entonces hacen la misma repetición, ya no queman la misma cantidad de calorías. Entonces, cuando tú cambias la rutina, también es lo que uno tiene adentro, lo que uno lleva adentro del cuerpo. Si tú te sientes bien emocionalmente, espiritualmente, si tú estás disfrutando del escenario, tú estás viendo la naturaleza, tú lo vas a hacer con más deseo, le vas a poner más esfuerzo, más entusiasmo y te va a dar mejor resultado. O sea que, en conclusión, es bueno cambiar la rutina, de repente salirse un día a patinar, a correr afuera y luego ir al gimnasio. Sí, puedes ir a la playa, puedes hacer ejercicio en la playa, puedes caminar, montar bicicleta, patinar. Son tantas las cosas que podemos hacer aquí en el sur de la Florida que no hay razón para decir, no, estoy aburrido, no quiero ir al gimnasio. José Carlos, ¿qué tal? Y nos vamos a unos comerciales y regresamos con un poquitico más de consejos para las personas que quieren bajar de peso. Ok, excelente. No se me vayan, son bien contíticos. Regresamos con mucho más aquí en el Show de Nancy. Ya regresamos con el Show de Nancy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Les saluda Nancy Restrepo de Producciones Nueva Visión Televisión, una compañía con más de 20 años de experiencia en la producción de videos comerciales, programas de televisión, infomerciales, fotografía y mucho más. Si usted está pensando en una campaña de publicidad, nosotros podemos ser su alternativa. Contamos con un equipo altamente calificado, tanto técnico como humano. Lo invito a que conozcan nuestros estudios. La información aparece en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. El Show de Nancy Bueno, gracias por su sintonía y estamos hablando con el entrenador José Carlos que nos está dando consejos muy valiosos sobre cómo bajar de peso y cómo debemos de manejar nuestra gimnasia o nuestro gimnasio, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito ahora de la dieta. Y es que hay una gran confusión en cuanto a dietas porque se dice que hay dieta carnívora, ¿qué es la que se debe hacer? No, que entonces haga la dieta de sopa solamente. No, que puede comer de todo, pero coma poquito. Realmente, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que se puede comer? Sí. ¿Cuál es la mejor dieta? Lo que yo siempre le digo a todo el mundo y lo que yo personalmente pienso y tengo muchos colegas que piensan de la misma manera, lo mejor es el balance. Pero vamos a ser honestos, obviamente nosotros no somos diseñados para ser carnívoros porque si no tuviéramos los colmillos como tienen los leones y los tigres. Entonces, obviamente, el cuerpo humano trabaja mejor dándole fruta, vegetales y granos. La persona que no es vegetariana, que come carne, yo le digo, yo le consejo, por favor, traten de eliminar lo más posible la carne roja. La carne roja es bien dañina, causa muchos problemas a la salud. Entonces, yo le digo, lo mejor que pueden comer es la carne de pez, el pescado, especialmente el salmón, la sardina, los pescados que son altos en lo que le dicen las omega 3 porque eso te va a ayudar a la circulación, al corazón, va a mejorar mucho la salud si ese es el tipo de carne que tú comes. Entonces, la carne roja la elimina y entonces el pollo, el pollo como que es neutral. Lo que sí, la pechuga de pollo es muy alta en proteínas, obviamente los atletas quieren consumir más proteínas, entonces la cogen de la pechuga de pollo. Ok, ¿y qué me puedes decir de las calorías negativas? Las calorías negativas, eso es una pregunta excelente, me gusta que la hayas preguntado. Muchas personas me preguntan de eso, no es un mito, de verdad existe. Lo que pasa es que están basadas más bien en las comidas que tienen que ver con las ensaladas, muchas verduras. Tienes que comer cosas como broccoli, espinaca y cosas así, algo que esté alto en nutrientes y alto en fibra, pero bajo en calorías. Entonces, lo que pasa es que el sistema de digestión quema más calorías que lo que estás consumiendo. Entonces, por ejemplo, te puedo decir el agua, si tú bebes agua, tú vas a bajar de peso porque el agua no tiene calorías, tu cuerpo tiene que quemar calorías para procesar el agua. Entonces, los vegetales también, todos los vegetales, no existe el vegetal que te engorde, todos los vegetales son bajos. Las frutas, la mayoría, la mayoría de las frutas, de la única manera es que comas una cantidad muy grande. Pero por ejemplo, una manzana tiene aproximadamente 100 calorías, una banana tiene 110 calorías. Las mejores que yo les recomiendo a las personas son las fresas, porque te puedes comer como 6 fresas como por 50, 50 y pico calorías. Entonces, obviamente, si comes fresa y tomas agua, vas a bajar de peso. ¿Qué tanta agua se debe tomar? ¿Es real de que mientras más tome mejor o debe haber también un límite? No, bueno, hay diferentes estándares. El que yo siempre he oído y es el que yo estoy de acuerdo es que tú cojas y te peses, entonces la mitad de tu peso la consumas en agua. Una persona que pesa 200 libras, que beba 100 onzas de agua diaria. Pero eso es como un averaje, un estándar. Obviamente, si tienes que bajar mucho peso, te recomiendan que beba más. Puedes beber hasta un galón, un galón y medio al agua no te va a hacer daño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, las personas que toman pastillas para que les dé energía cuando van al gimnasio? Que toman pastillas antes de ir al gimnasio. ¿Es bueno o es recomendable? Tú sabes que es interesante. Esa pastilla funciona, pero esto me causa risa, porque yo tuve un muchacho una vez que entrenamos y en 11 meses bajó 115 libras. Y todo el mundo, wow, qué clase de trabajo hiciste. Y tú sabes, bueno, trabajamos fuerte. De que trabajamos fuerte, trabajamos fuerte. Pero él no tomó ninguna pastilla y el energy drink de él, el trago de energía, él se tomaba un vaso de jugo de naranja y entonces después del vaso de jugo de naranja se tomaba un café cubano. El café era de... Sí, la azúcar y la cafeína. Y entonces después hacíamos como dos horas de ejercicio y de las dos horas, como una hora y media era cardio. Y él, bueno, él bajó y yo bajé también. Sí. Ok, o sea que... Sí, pero funciona. Funciona. Lo que tienes que tener cuidado con, por ejemplo, las válvulas del corazón. Hay personas que tienen problemas cardiovasculares y entonces tienen que tener cuidado. Otra cosa son adictivas. Ahora hay un trago que están haciendo que cogen Red Bull y lo lían con alcohol. Oh my God. Entonces hay que tener cuidado. Ok. También de repente dentro de algunos tips, ¿se podría decir que es bueno para la dieta si te acostumbras a tomarte el café o el té sin azúcar para que en cambio te puedas comer un pastelito, o sea, reemplazar esa azúcar en ciertas cosas o cuáles serían las mejores maneras de hacer... Oye, las preguntas de hoy están excelentes. A ver. Claro, claro, claro. Tienen que hacer un hábito. Claro, obviamente es mejor tomar un Diet Coke que tomar un Coke regular. La soda es una de las cosas más malas que uno puede consumir. Yo te diría que hasta peor que el alcohol. Porque una persona que tome en moderación una copa de vino diario no le hace daño. Pero una soda al día, no que te va a enfermar, pero no te hace bien. Ok. Y por ejemplo, las que toman dietas de solamente sopas, todo el día todo líquido, ¿hay alguna de ese tipo de dieta? O todo, solamente carnes, porque son dietas carnívoras o algo así. ¿Algunas de esas dietas llegarían a enfermarte? Sí, mira, es interesante. De nuevo, conozco un caso personalmente. Un amigo mío era tremendo atleta en high school y en la universidad. Él siempre, él era, no, el mejor. Bueno, él se puso sobrepeso. Y él mismo, yo mismo me voy a hacer mis tratamientos. Se puso a hacer la dieta de Atkins. Pero que el problema es que en la familia de él había historia de problemas con el corazón. Y comió, consumió tantas grasas saturadas que las arterias coronarias se le tupieron. Y si no le hacen una intervención de emergencia, no estuviera aquí hoy. Entonces yo le digo, esa sí funciona, yo no la recomiendo. La dieta así de alta en carne, especialmente en carnes rojas, porque está muy alta en carnes, en grasa saturada que te tupen las arterias. Eso es una bomba toda. ¿Y la de sopas sí se puede? Las de sopas son mejores. Las viandas son muy buenas. Lo único que, por ejemplo, tenemos tendencia, nosotros los latinos, de que cuando comemos viandas no comemos una o dos viandas, sino que hacemos malanga, papa, yuca, todas. Entonces sí, un exceso de viandas es mucho carbohidrato. Entonces yo le digo, bueno, si hacen la sopa, pues pónganle, especialmente si le ponemos fideos también, pónganle también un poquito de, si va a hacer sopa, ponle un poquitico de carne o más líquido. Y no necesariamente tantas viandas, por el carbohidrato. O sea que uno, para concretar ya y cerrar nuestro tema, sería ideal poder consultar primero con un entrenador físico, con un vitista que te oriente y sepa realmente qué es lo que puedes hacer y qué es lo mejor para ti. Eso sería una de las primeras recomendaciones. Sí, tú sabes lo que pasa también con eso, que hay veces las personas dicen, no, que es muy caro. Bueno, yo personalmente tengo diferentes precios, diferentes paquetes. Hay veces que es mejor, te sale más barato hablar con alguien para que te asesore bien, que no estar gastándote mucho dinero comprando muchos productos, que no lo vas a usar y se pueden hasta hacer daño. Así es. Bueno, eso sería un buen consejo. Otro buen consejo es, ni tanto que se mía el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Exacto. O sea, todo en exceso es malo, ¿no? Claro, exactamente. Hay que, la moderación es lo mejor. La moderación. Listo. Bueno, los que quieran más información, quieran saber un poquito más de José Carlos, la información aparece en pantalla. Ahí está su email, su teléfono, todo. Ustedes pueden contactarlo y así directamente les puede responder sus preguntas. José Carlos, muchísimas gracias. Un placer, Nancy, como siempre. Encantada. Y ustedes no se me vayan porque continuamos con mucho más aquí en el Show de Nancy. Ya regresamos con el Show de Nancy. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Les saluda Nancy Restrepo de Producciones Nueva Visión Televisión, una compañía con más de 20 años de experiencia en la producción de videos comerciales, programas de televisión, infomerciales, fotografía y mucho más. Si usted está pensando en una campaña de publicidad, nosotros podemos ser su alternativa. Contamos con un equipo altamente calificado, tanto técnico como humano. Le invito a que conozcan nuestros estudios. La información aparece en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. El Show de Nancy Bueno amigos, aquí en el Show de Nancy ahora llegó el momento del humor y es que me acompaña el pastor de la risa, Jorge Córdoba. ¿Cómo estás? ¡Aleluya! Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Nancy, por esta invitación. Nosotros más contentos y además nos trae felicidad, porque es, aparte de ser un pastor, es humorista. Correcto. ¿Cómo viene esa combinación? Bueno, es una fusión, es esas cosas creativas que hace Dios, ¿verdad? Lo que hace fusionar el humor con la prédica, el arte con la prédica y lo que hago es predicarte. Predicar con arte la palabra de Dios a través de historias bíblicas contadas de una manera moderna. Tú llevas 10 años haciendo humor. 10 años dedicado a esta labor ministerial, sí. Hemos estado en 16 países presentando este show, hablando de Dios a las personas, ¿verdad? Presentándoles a un Dios que también ríe, a un Dios que le gusta vernos reír, pero hay algo que le quita la risa a Dios, es cuando lo desobedecemos. Y antes de estos 10 años, digamos, de que te enfocaste en el humor, ¿cuántos llevabas como pastor? Bueno, mira, como pastor, pastor ordenado, ordenado, ya tenemos ya 4 años ordenados como pastor en Colombia. Fumos ordenados como pastores, soy licenciado en artes escénicas, licenciado en teología y maestro en teología. Lo que, como le digo a la gente, lo que he hecho es fusionar esto. La gente me dice, bueno, ¿usted qué es? ¿Usted es humorista, pastor, predicador? ¿Qué es esta mezcla? Yo le digo, mira, yo soy un predicactor, un predicator. Pero además serás actor, ¿cuántos sigues siendo? Sí, sí, sigo siendo actor, en vez de no tuve esa facilidad histriónica desde muy niño, poder ser muy versátil, gané premios como actor versátil. Desde niño me inventaba historias, hacía personajes y siempre tenía algo que ver con lo teatral y me apasionaba y fue como empecé a ver que tenía esa vocación artística y empecé a estudiar arte dramático. ¿Qué es el humor en tu vida? Bueno, es un talento, es un regalo de Dios. El humor es un don de Dios. Un don es un regalo, un regalo para la humanidad que lo necesita tanto, porque las personas necesitan reír. Es una manera de llevarle a las personas un mensaje de vida, de esperanza, de transformación, de cambio, de alegría. Es un regalo de Dios el humor para mí. A mí en la persona me parece espectacular porque es que es juntar lo que es Dios, que siempre se toma como muy en serio, una cosa muy seria, muy solemne, pero además mezclarla con el humor y llevar un mensaje que llegue y que toque el corazón, me parece que es como una idea muy espectacular. Bueno, mira, gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida a nivel internacional, teniendo la oportunidad de participar en dos canales en Colombia, como lo son Caracol y RCN, ¿verdad? Y en los dos hemos tenido un gran éxito también. Uno fue en Sábados Felices, en el cual tuve la oportunidad de llegar a ser finalista de hace dos años y este año que acaba de pasar me lancé también a presentarme en Colombia Tiene Talento. Se presentaron cerca de cinco mil y pico de actos y quedamos entre los diez mejores actos de toda Colombia. Entonces la gente estuvo votando y todo eso. Entonces vemos esa respuesta a tener una muy buena acogida. ¿Cómo crees tú que la gente asimila esa combinación? Porque si decimos que Dios es serio, también la misión de pastor es como muy serio, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente asimila eso? ¿La toman bien todo el mundo? No, hay gente que no, hay gente que te va a criticar, porque muchas personas piensan que uno se está burlando, haciendo burla de las cosas de Dios. Digo, en ningún momento, en ningún momento hace Jorge Córdoba, si se burlara las cosas de Dios, no tendría el hogar que tiene. Que mi hogar es mi carta de presentación, mi familia, mi esposa, mi hijo, las personas que están alrededor mío, que son las que dan testimonio de la vida e integridad que vivimos, ¿verdad? Porque, ante todo, queremos agradar a Dios con nuestra vida, sacarle una sonrisa al Señor. Porque eso es lo que tiene la gente, un concepto de que Dios es un Dios serio, esperando que te equivoques, ¡ay, piquito, muere, pecador! No, 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 no. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, ¿verdad? Que nosotros lo sigamos a Él. Pero mucha gente, me ha pasado, mira Nancy lo que me ha pasado, que hay gente que se ha acercado a pedirme disculpas, a pedirme perdón. Y yo digo, bueno, ¿y usted qué me hizo? Me dice, mira, porque yo era una de las personas que lo criticaba, lo juzgaba a usted, y hablé mal de usted porque pensé que usted hacía burla de las cosas de Dios. Pero un día entendí que fue el talento que Dios le dio para hablarle a la gente del amor de Dios, para que la gente lo conociera a Él. Y esa gente ha sido muy lindo, porque me pasó en Colombia, donde gente se me acercaba, me decía, gente, mire, ¿sabe qué me pasa cuando lo veo a usted? Me dan ganas de ir a leer la Biblia, a ver qué pasó con el personaje, porque siempre lo dejo en continuar. Está buena la idea. Has estado en 16 países. En 16 países, sí. La gente asume esa combinación en otros países igual, digamos, porque en Colombia, bueno, si estás en tu tierra, es digamos que el más coloquial. Pero cuando tú sales internacional, ¿cómo asumen eso de pastor, humor y risa y mensajes? Mira, continuamente somos invitados a muchos países, lo que es Argentina, Paraguay, Uruguay, me escriben de Guatemala, de México, porque quieren tener al pastor de la risa en una actividad, en algún congreso, en alguna campaña, ¿verdad? Me han invitado hasta matrimonios, como regalo, imagínate. ¿Te envuelven o no? Sí, sí, es que me han escrito, pastor, queremos invitarlo como regalo de bodas. ¿Cómo así, Dios mío? Sí, para que presente su talento a la familia, ¿verdad? Porque también hablamos a la familia de una manera cómica, cómo vivir bajo sus principios, ¿verdad? Sí, ser religiosos, porque la gente dice, ah, es que somos religiosos. No, yo no tengo una religión, tengo una relación con Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tengo. Y a la gente le gusta eso, porque la gente quiere reír y aprende. Y de una manera sana, uno le da un mensaje contundente. Hay muchas maneras de decir las cosas, ¿sabes? Uno puede decir las verdades, o lanzándole así con una piedra, y las personas a lo mejor se van a ofender. Ay, ¿por qué me dice esto? Pero yo te puedo decir la misma verdad a ti, envuelta en un papel regalo. Mira, esto es para ti. Entonces la gente dice, uy, esto es para mí. Me hizo reír, pero es cierto. Entonces, de alguna manera, le doy un consejo a las personas para ayudarles a que tengan una mejor vida bajo esos principios que Dios nos enseña en su palabra. ¿Crees tú que tu mensaje impacta vidas? Ha impactado muchísimo. Continuamente nos escriben de Argentina, de aquí, de Estados Unidos, de Colombia, donde la gente me dice, gracias por haber venido. Cuando tengo una actividad, una presentación, recibo correos donde la gente me dice, gracias por haber venido. Gente que a mí dice, mira, yo hacía tiempo, no me reía tanto. No era tan impactado. Me liberé, me dice la gente. Porque la risa, mira, es que la risa trae sanidad al corazón. Está científicamente comprobado que cinco minutos de risa equivalen a 45 minutos de aeróbicos. Yo le digo a la gente, si usted no tiene dinero para pagar los aeróbicos, para pagar la gimnasia, póngase a reír durante cinco minutos así. Al frente de la estima. Y ahí usted va a adelgazar. Definitivamente. Además, siempre es mejor reír que ver cosas trágicas. Oye, sí, porque la gente mantiene muy cargada. Tú eres la gente así, amargada, estresada. Yo trato de hablarle a esta gente. Hay una palabra que dice que Dios cambiará nuestro lamento en danza y nuestra tristeza en alegría. Dios nos quiere ver reír. Dios quiere reír a las personas. ¿Tú crees que a Dios le gusta ver a la gente sufriendo? ¿Tú crees que a Dios le gusta la gente amargada, estresada? Así mantiene el mundo. ¿O no es así, Inácio? Tú ves la gente en el carro, en el semáforo, están así. Definitivamente. Hay gente, tremendo, porque hay gente que tiene mucho aparentemente y no tienen la mayor felicidad que Dios. Entonces tú los ves en el supermercado. Tiene tanto que solo tiene dinero. Tampoco. Son los ricos pobres. Exacto. Son tan pobres zapones que el único que tienen es plata. Entonces hay gente que uno ve en el supermercado con tremendo carrito lleno de todo y están así. Sí. Y uno dice, pero ¿dónde está el gozo? Y qué tremendo que cuando uno tiene esa relación con Dios, Nancy, Dios le da gozo, una alegría en el corazón a uno. Por eso es que tengo tanto gozo, tanta alegría, que tengo que ir a compartirla con la gente. ¿Y cómo maneja un humorista que además es pastor y que está dando enseñanzas todo el tiempo cuando ciertas cosas duras tocan tu vida? ¿Cómo haces para seguir llevando ese mensaje de amor, de risa, de positivismo? Bueno, mira. Cuando por dentro digamos que no estés tan fuerte. Mira, nosotros pasamos por algo muy parecido a lo que tú estás diciendo. Hace tres años mi esposa tuvo un cáncer. Un cáncer de seno y fue tremendo. Allá iba. Porque en medio de esa prueba, ¿sabes qué? Había una promesa que nos llenaba de gozo. En Santiago capítulo 1, versículo 2, dice Dios que nos gocemos cuando pasemos por diversas pruebas. Mira lo que dice Dios. Gózate cuando pases por diversas pruebas. Dice, Señor, ¿cómo así que me goces? Si estoy endeudado, si estoy enfermo, ¿cómo es que me ría? Gózate cuando pases en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba es para enseñarles a ser más pacientes, Nancy. Normalmente la gente no es paciente. Es irritable. Mira, mira, por ejemplo, en tantas cosas que dice yo fui mesero. Y tú sabes cuánta gente que me tocaba entender cuando era mesero, no se desesperaban porque uno los deja esperando cinco o diez minutos. ¡Vean, que no van a servir la comida! Había impaciencia en su corazón. Y Dios utiliza las pruebas para enseñarnos a ser pacientes y para perfeccionarnos, para hacernos cada día mejor. Entonces, ¿cómo asumimos esas pruebas? Aprendiéndonos a gozar en ellas. Diciendo, bueno, Dios, hay algo que tú tienes con esta prueba por la cual estoy pasando. Es enseñándome algo, es enriqueciendo algo en mi vida. Es sacando algo que hay en mi corazón que no está bien, Señor. Como el orgullo, como la soberbia, como tantas cosas arrogantes que muchas veces salen del corazón del hombre y que muchas veces no se da cuenta, pero cuando pasa por esa prueba, se da cuenta de lo que hay en su corazón. Cuando tú lees Proverbios, dice que es necesario que la plata, que el oro, pase por el fuego para hacer una laja de ella. Cuando te pasa por ese fuego, es porque estás sacando toda la escoria, todo lo malo que hay en ti para hacerte cada día mejor. Bueno, ¿qué te parece si con ese mensaje nos vamos a unos comerciales así corticos? Nos regresamos con mucho más aquí, con el Pastor de la Ruta. ¡Aleluya! Ya regresamos con el show de Nancy. ¿Qué tal? Saluda Nancy Restrepo de Producciones Nueva Visión Televisión, una compañía con más de 20 años de experiencia en la producción de videos comerciales, programas de televisión, infomerciales, fotografía y mucho más. Si usted está pensando en una campaña de publicidad, nosotros podemos ser su alternativa. Contamos con un equipo altamente calificado, tanto técnico como humano. Le invito a que conozca nuestros estudios. La información aparece en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. El show de Nancy. Bueno, amigo, la invitación de hoy es que sonría porque estamos con el Pastor de la Ruta. Nos acompaña Jorge Córdoba y estábamos hablando de los mensajes tan lindos que él lleva de la Biblia, pero todo con humor, porque sonreír es lo que le ayuda a que usted pase esos malos días y es lo que le da esa buena vibra, esa buena energía para que usted esté todo el día en buena onda. Correcto. Mira, hay un versículo que dice que el corazón alegre es medicina para los huesos. Qué importante es tener alegría en el corazón porque hay sanidad en tu cuerpo. Mira, están comprobados científicamente que la gente que mantiene amargada, estresada, que no ha perdonado a alguien, tienen problemas de artritis. Se ponen así, se enferman rápidamente. Y que además provoca cáncer. Claro, se enferman, alguna cosa está pasando en su vida. Pero qué lindo es cuando las personas aprenden a sonreír. Y una sonrisa no cuesta nada, pero cómo cambia la vida de una persona cuando usted le dice buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? O mira esta palabra tan linda, ¿en qué le puedo servir? Eso es cierto. Yo creo que es una de las profesiones que yo siempre he pensado que es muy difícil de ser humorista. Porque qué haces o cómo tú enfrentas cuando tú llegas a un escenario y está justamente todo el mundo así. ¡Wow! ¿Cómo tú rompes ese hielo? Bueno, 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 no sé. Eso es una obra divina. Es una obra divina. Es una obra divina porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. Así como hay diferentes tipos de risas. Uno ve los diferentes tipos de risas. La risa roncadora. La risa cantada. La risa tacaña. Nunca la comparte con nadie. Esa es la que más se ve. Sí, sí, oye. La risa tacaña le llaman. Nunca la comparte con nadie. Solamente ya. O la risa distraída. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Siempre te había gustado el humor en tu vida? Siempre. ¿De pequeño siempre ibas por ese lado o la vida te cambió? No, mira que siempre de niño siempre me acuerdo que me gustaba hacer reír a la gente. Los niños, los compañeritos del colegio, mis tías. Me ponía algún traje, algún traje de algún tío y ellos se reían. Y a mí me encantaba verlos reír a ellos. Eso me hacía feliz. Me hacía feliz hacer feliz a otros. Y yo digo definitivamente que eso es un talento de Dios, un regalo de Dios. ¿Cuál es el mayor mensaje que tú quieres dejar en tus presentaciones? Mira, que el Señor está dispuesto a cambiar la vida de todas las personas que se acercan a Él. Que es lo que hace Cristo en la vida de uno, ¿verdad? Jesucristo en la vida de los hombres. Yo no le hablo a la gente de Jesucristo como una religión, sino como una persona que nosotros nos acercamos a Él y Él cambia nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que nos están destruyendo a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso hay un versículo clave en la Biblia que dice que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. A la gente no le gusta que le hablen de eso. ¿Pero qué es el pecador? El desobediente. Cuando nosotros desobedecemos esos principios, esas enseñanzas tan fáciles de vivir en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso termina haciéndonos daño a nosotros mismos. Y Dios no quiere que la obra que Él con tanto amor hizo se vaya a destruir. Entonces, cuando nosotros obedecemos esos principios que están en la palabra de Dios, ¿verdad? Empezamos a vivir una vida plena, una vida felices, ¿verdad? Empezamos a aprender a ser padres, esposos, amigos, hijos. ¿Pero por qué? Porque empezamos a vivir bajo esos principios que Dios nos enseña a través de su palabra. Yo le digo a la gente, acérquen a Dios y Dios se va a acercar a ustedes y va a ver cómo su vida va a ser bendecida, va a ser transformada por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Hubo algo en tu vida que te hizo cambiar, digamos, de la actuación a ser un pastor? Algo porque normalmente a veces las personas, la mayoría, no todas, pero se acercan mucho a Dios o a llevar su mensaje cuando algo fuerte choca en tu vida que dices, Dios es mi camino. Bueno, uno escucha tantos testimonios y uno ha estado con tantos pastores que han vivido vidas tan duras, pastores narcotraficantes, pastores que el día anterior fueron drogadictos, tuvieron problemas sexuales también arraigados que no podían liberarse de ellos. Que tocaron fondo. Que tocaron fondo, ¿verdad? Pero qué es lo que me hizo acercarme a Dios, el que yo quería tener una vida ordenada, el que quería saber qué había para mí en esta vida. Porque todos estamos a escribir un propósito, ¿verdad? Lo lindo es cuando lo descubrimos, pero la mayoría de las personas no descubren ese propósito. Entonces están haciendo cosas que a lo mejor no están satisfechas de estarlas haciendo. Dicen, yo podría estar haciendo esto, pero aquí estoy haciendo esto, ¿verdad? Pero la única manera de descubrirlo es cuando nos acercamos al que nos dio la vida, a Dios. Y Él nos revela el propósito que tenía con nosotros. ¿Para qué te dio esos talentos? Tú eres una comunicadora, ¿verdad? Una comunicadora social. A lo mejor desde niña siempre te apasionó eso. El comunicar cosas, descubriste tu talento y lo estás enfocando y redirizorando hacia el propósito que Dios te quiere. Dar mensajes, comunicarle a las personas cosas. Es tu talento. Lo lindo es cuando descubrimos el talento y lo colocamos al servicio de la humanidad. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Cuando ese talento, eso que tú puedes hacer, lo colocas al servicio de las personas. Y ahí es donde vemos que más bien aventurado es dar que recibir. Que tú le estás dando algo a las personas y Dios te está dando algo a ti. Satisfacción. ¿Cuál es el principal mensaje con que dejaríamos hoy a nuestros televidentes? ¿Con qué te gustaría dejarles? Le voy a decir algo que es clave y que es el primer mandamiento. Amen a Dios por todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Acérquense a Él y amen al prójimo como a sí mismo. Esa es la clave de ser felices. Cuando tú amas al prójimo como a sí mismo, nunca vas a pensar en hacerle daño. Nunca vas a pensar en herirlo, en robarlo, en maltratarlo. No. Cuando tú amas al prójimo como a sí mismo, vive bajo una red de oro. Todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, vosotros haces con ellos, ¿verdad? Y esa es la ley de oro. Sírveles. Cuando alguien tenga una necesidad, ayúdale. Cuando alguien tenga un problema, trata de ayudarle y solucionar ese problema. Cuando alguien tenga una carga, una bolsa, ayúdale con eso. Sirve a las personas y vas a ver que encuentras plenitud, alegría en tu corazón. Ahí está el secreto de la felicidad. Eso se resume en amor. Amor. Cuando tú tienes amor para dar, tú no puedes dar lo que no tienes. Cuando tú tienes amor dentro de ti, puedes dar amor. Y el que vosotros quieres ser el primero, pues que se pare y no sirva. ¡Aleluya! Eso es. Muy bien. El que vosotros quieras ser el primero, sea vuestro servidor. Así es, definitivamente. Bueno, ya sabe, pero también tiene que sonreír, porque la vida está hecha para ser felices, para sonreír, a pesar de todas las adversidades. Ya no lo dijo el pastor de la risa. Recuerde que todo dolor trae una enseñanza y hay que aprenderla. Dios los bendiga y sonríen porque Jesucristo les ama. ¡Aleluya! ¡Chao! No se me vaya. Continuamos con más aquí en el Show de Nancy. Ya regresamos con el Show de Nancy. ¿Qué tal? Les saluda Nancy Restrepo de Producciones Nueva Visión Televisión, una compañía con más de 20 años de experiencia en la producción de videos comerciales, programas de televisión, infomerciales, fotografía y mucho más. Si usted está pensando en una campaña de publicidad, nosotros podemos ser su alternativa. Contamos con un equipo altamente calificado, tanto técnico como humano. Lo invito a que conozcan nuestros estudios, la información aparece en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. Bueno, llegó la hora en que el arte tiene su espacio aquí en el Show de Nancy. Estamos con la artista plástica Carmen Sassieta. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, claro que sí. Y antes que nada, pues quiero agradecerte la oportunidad que me estás dando de poder estar aquí en este espacio tan importante. No, gracias a ti, pues por dedicar tu tiempo y que podamos saber un poquito más de lo que son tus lindas obras y tu vida. Y comencemos sobre eso. ¿Cómo fueron tus inicios? Háblame de... ¿Cómo empezaste? Bueno, primero te voy a decir, soy peruana, nacionalizada y americana. Empecé a pintar como creo todos los artistas. Pienso que el artista nace artista, no solamente que lógicamente con el transcurso del tiempo uno va buscando el medio y la forma de expresarse. Desde el colegio, me acuerdo que en arte siempre me sacaba 20, que era la más alta calificación en Lima. Sin embargo, en ciencias y matemáticas no era así. No era así. O sea, que se llevó al arte en las venas. Exactamente, eso es lo que yo creo. Después estudié diseño gráfico y publicidad. Y empecé a hacer mis primeras obras de manera autodidacta. Con el tiempo he asistido a talleres de arte que han servido para incrementar mi creatividad. Después vine acá a Estados Unidos, en Weston, y me hice miembro de una asociación que se llama Mujeres Latinas, Impulsando a Mujeres Latinas. Y a los pocos meses de estar ahí, organizaron una exhibición de arte. Algunas amigas que habían visto lo que yo hacía, me animaron a exponer. Claro que como yo no tenía una educación académica, primero dije que no, bajantemente que no. Pero después me convencieron y lo hice. Y lo hice. La verdad es que me fue muy bien, tuve muy buena crítica, mi obra gustó mucho. Y como resultado de eso vendí mis primeros cuadros. Después de ahí no paré y en menos de dos años estaba sentada en un avión rumbo a Florencia a exponer en una Bienal de Arte Contemporáneo. Y la verdad es que yo no lo podía creer, no podía creerlo. Sí, fue rápido. Mucho éxito en tan poco tiempo. ¿Cuál es la técnica que tú usas en tus pinturas? Yo uso, soy muy fila al óleo realmente, porque es un material muy flexible y me permite plasmar todo lo que yo quiero en una obra. Como tiene un secado lento, el óleo se seca muy lento, entonces me permite interactuar con la obra, jugar con ella y poder realmente plasmar mis sentimientos, plasmar lo que yo quiero transmitir al espectador. Es un momento muy grato para mí. Lo disfruto mucho. Qué bueno. ¿Cómo tú defines tu obra? ¿Cuál es la definición que tú como artista le das a tu obra? Mi obra es básicamente figurativa. Aunque toco el tema del costumbrismo, del realismo social, también juego con el realismo mágico. La verdad yo me nutro de todo lo que veo, me nutro de todas las experiencias visuales que tengo durante el día y eso ya cuando estoy tranquila y a través de mi pintura ya puedo expresar todos esos sentimientos y emociones que he acumulado durante el día. Veo que en tus obras siempre pintas mujeres muy coloridas, pero no tienen el rostro. O sea, nunca se define el rostro. ¿Por qué? Bueno, es mi manera de halagar a las mujeres, de honrarlas, porque he visto siempre mujeres que trabajan mucho, se esmeran por salir adelante, muchas veces solas, y criando a los hijos, que son para mí una labor importantísima porque son la base de la sociedad futura y esta responsabilidad recae muchas veces en ellas. Las pinto también sin rostro porque quiero que cualquier mujer se pueda identificar sin preocuparse de razas ni de país de origen. O sea, cualquier mujer estaría ahí pintada. Exacto, es más fácil tú poderte transportar a la pintura si no tiene un rostro, porque puedes ser tú, te puedes ver tú con más facilidad. Aparte de no ponerle cara, también crea un halo de misterio en la obra y llama la atención al espectador rápidamente. Además, usas colores muy vibrantes, muy llamativos. Sí, mira, yo soy generalmente una persona muy sobria, pero en mis pinturas sí me gusta usar mucho el color, me gusta transmitir alegría, tranquilidad, eso es lo que me gusta transmitir. No me gusta transmitir angustias ni problemas, porque eso ya creo que en la vida cotidiana tenemos mucho, tenemos mucho, sí. Definitivamente. ¿En qué te inspiras? Cuando tú tienes un lienzo en blanco, ¿en qué te inspiras? ¿En qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo conviertes ese lienzo en blanco en una obra de arte? En las vivencias que he ido acumulando durante todos los días, en todo momento siempre estoy pensando en mi trabajo también y cosas que me llaman la atención, ponte escenas de mujeres haciendo algo tierno, algo productivo, todo eso lo voy acumulando para luego, ¿qué te puedo decir? Intregnarlo de sentimientos positivos y hacerlo, sí, transmitirlo. Me decías que has estado en varias exposiciones, ¿cuáles consideras tú que han sido las exposiciones más importantes en las que has estado? ¿Qué han sido? Y tú dices, wow, qué honor que yo haya estado ahí. Mira, eso de que uno la considera importante, para mí la más importante, voy a decir, fue la primera exposición, porque esa fue el detonante de mi carrera artística. A modo personal para mí fue la más importante, porque de ahí abrió una nueva etapa en mi vida, una etapa muy importante. De ahí, la Bienal de Florencia también fue importantísima para mí, porque fue la primera vez que yo expuse mis obras en Europa. Después ya, cuando he estado más afianzada en mi carrera artística, viví en Madrid y he participado en FIM, que es la Feria de Arte Independiente de Madrid, y también fue importante porque conocí a muchos artistas españoles y me pude involucrar en el medio artista, artístico allá. Luego, estando ahí también, fui seleccionada por la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia, como integrante de la Delegación Española. El aspeciador de esta exposición fue el señor Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia en ese momento. La verdad que para mí fue una cosa impresionante. Pusimos en el carusel del Museo de Lourdes y fue importantísima. Increíble. Ese honor lo tuve dos veces. Dos veces he participado ahí y después, ahora último, el año pasado, estuve también participando en la primera Feria Iberoamericana de Arte en Seúl, en Corea. Ahí estuve, fui, viajé a Corea, fue una experiencia impresionante. Estuve participando ahí junto con grandes maestros del arte iberoamericano. Te puedo nombrar a Fernando Botero, a quien admiro muchísimo. Había obra ahí junto a de Pablo Picasso, había de Wilfredo Land, de Hernán Miranda. Fue una cosa muy, muy grata para mí. ¿Qué piensa tu familia de tu carrera? Es claro, por supuesto que están orgullosos, ¿no? Claro que están felices, ¿cómo no? Yo agradezco mucho también el apoyo recibido de mi esposo y de toda mi familia, ¿no? Siempre me han apoyado. ¿Cómo quieres tú que el público en general te recuerde en tus obras? ¿Como una artista peruana que quiere llevar el arte peruano a través del mundo o como una artista internacional que representa a la mujer más que todo? ¿Cómo eso? Soy peruana, pero también quiero ser internacional, porque mi obra es para todas las mujeres del mundo, ¿no? Para todas las mujeres que luchan por llegar a algo, por conseguir sus metas, ¿no? Sin importarle las trabas que puedan encontrarse en el camino. Es eso. Son mis heroínas anónimas, por eso las pinto sin rostro. ¿Y cuáles son tus proyectos futuros? Bueno, actualmente la Galería Bellarte, Bellarte Corporation, está representándome en Asia. En este momento estoy exponiendo una galería que se llama ARA Art Museum. También junto a grandes maestros de América Latina y algunos artistas emergentes importantes. Esta galería queda en un barrio de Izadón. Es una de las zonas exclusivas de Seúl. La verdad que me siento muy bien. Luego también, bajo la representación de esta Galería Bellarte, vamos a trabajar en museos y en centros culturales en China y Japón. O sea, tengo muchos proyectos realmente. Siempre bajó el asfixio de la Galería Bellarte, que fue la primera galería en Seúl que se especializó en arte latinoamericano. Y ahora es una corporación. Increíble. Bueno, pues muchos éxitos. Y si usted quiere más información sobre Carmen Sassieta, la información aparece en pantalla. Ahí puede contactarla y poder ver sus obras y conocer un poquito más de la vida artística, de su vida, sus obras y de lo que representa para ella el arte. Carmen, muchísimas gracias. A ti. Encantada de que hayas estado con nosotros. Y usted no se me vaya porque continuamos con mucho más aquí en el show de Nancy. Y desafortunadamente todo tiene un final. Ya llegó el nuestro, pero tenemos una cita cada semana donde usted y yo nos ponemos en contacto. Pero también búsquenos en Facebook, YouTube, Google, donde usted quiera. Búsquenla en internet Nancy Restrepo o el show de Nancy. Para que si estemos bien en contacto. Que tengan una muy linda semana. Les acompañó Nancy Restrepo y que yo lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!